Sin duda alguna en el mundo del espectáculo hay miles de mujeres bellas que a simple vista llaman la atención. Pero a continuación les voy a contar quienes lideran el ranking de las mujeres más bellas de la década. En el tercer lugar tenemos a la sexy Kelly Minogue, quien con sus movimientos, a muchos con la boca abierta suele dejar. ¿Y qué me dicen de Jennifer Aniston, quien ocupa la segunda posición por ser una rubia dulce, atrevida y que con una simple mirada casi todo lo que se propone logra conquistar? Y una mujer de carácter, con un físico envidiable y con rasgos muy pero muy sensuales, es Angelina Jolie, la famosa más atractiva de la década. La pregunta del millón es, ¿en 10 años más de estas 3 mujeres, esta lista vuelven a liderar? Júzguenlo ustedes.